y aquí estamos en este lugar de cerimón del castillo que igual tiene caño ya les he mostrado en otros lugares en la parte de la zona donde pueden ver como si ya no hay tira y pues ahí, ahorita por aquí está y por aquí está y cantando y cantando y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Uh!